No, me cag... Piale ahora, piale, piale, piale Piale, piale Con la dos manos Está así, piale con las dos manos Ya se levanta, vete, vete No sé qué Ah, le sacamos todo ¡Una me robó la máquina! Ya está, game over Porra, porra, alejate, alejate Cuando es eso, alejate Porra, piale, con la dos manos Piale, con la dos manos Piale, con la dos manos ¿Cómo volvés acá? ¿Tiro algo? No veo nada desde acá, pero... ¿Cómo volvés acá? Uhhh Uh, tengo que acertar una vuelta Porra, porra, tenemos un líder acerto ¿Verdad? Cí, me lega ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?